Vamos a platicar con José Julio González, un abogado que está iniciando este proyecto de conseguir las firmas para buscar la candidatura independiente a presidente municipal en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Dolores Hidalgo que ha sido gobernado por todos los partidos políticos, por PRI, PAN y PRD, y que tiene una problemática muy seria. Abogado, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, Fernando? Bien, bien, bien. Muchas gracias. Veo que además de ejercer el derecho, también usted se dedica a la cerámica, que es una actividad tradicional en Dolores Hidalgo. Sí, así es. Es correcto. Y me siento muy, muy orgulloso de trabajar algo que nos ha heredado el padre de la patria. Y bueno, que es una industria artesanal tradicional ahí en Dolores Hidalgo, que le da trabajo a mucha gente, pero que también, bueno, pues hace cosas maravillosas, ¿no? Así es, así es. Y bueno, pues también sabemos que se requiere mucho impulso en esta materia de la cerámica, la artesanía, el turismo, y también la parte obrera, la parte patronal que está laburando, y todos los días ahí entregando lo mejor de sí en los talleres, en las fábricas de cerámica y artesanía. Oye, pues, digo, debe estar muy ocupado, pero decidió incursionar en la política. ¿Qué lo motivó a buscar una candidatura independiente? Pues mira, yo, al igual que el hecho ciudadano, creemos en que a Dolores Hidalgo le va a ir mejor si dejamos de lado a los políticos de siempre, a los partidos políticos de siempre, y a los funcionarios, concretamente, de siempre, ¿no? Porque la verdad es que ya estamos cansados, estamos hartos de la inseguridad, de la problemática económica, de la deficiente infraestructura social aquí en el municipio, y sobre todo que siempre sean los mismos, ¿no? Pareciera que se heredan los cargos y que no hay talento para poder dirigir y poder guiar este municipio. Y por eso hoy les vamos a dar una lección. Hoy les vamos a dar hasta con la cazuela a estos políticos y a estos partidos que tanto daño nos han hecho como municipios y que se han llevado a lo que es de nuestro tema. Oye, muy buen ánimo, lo felicito. Dolores Hidalgo lo gobernó el PRI hasta hace tres años, hasta el 2015, y ahora lo gobierna el PAN. Entiendo que el alcalde del PAN quiere repetir, y el del PRI que gobernó antes quiere regresar también. ¿Es a lo que se refiere de que se trata de los mismos de siempre? Así es, es correcto, sí. Porque, bueno, pues mira, tú sabes que estamos juzgando en una cancha muy dispareja, sobre todo porque la ley estatal está a favor de quien tiene el poder. Los senadores se encargaron de hacer una ley a modo, que incluso les permite hacer una manifestación de continuidad en el cargo sin renunciar a él. Es decir, ellos pueden permanecer hasta un día antes del día del inicio de campaña, y eso... Y de hecho ya andan en campaña, ¿no? Usan los programas de los propios municipios para sugerir la idea de que voten por ellos. Exactamente, porque eso es inequitativo. Constitucionalmente es inequitativo, ¿no? Pero finalmente, pues es la ley que se ha encargado de hacer los partidos políticos, ¿no? Tanto el PAN como el PRI y todos los legisladores locales la diseñaron así, pues para hacer más dispareja la cancha a los candidatos ciudadanos, ¿no? Pero no obstante eso se animó. ¿Cuántas firmas necesita para tener la candidatura, Julio? Mira, necesitamos, de acuerdo al acuerdo, vaya, del Consejo General, 3.262 firmas, pero estamos contentos y estamos muy contentos y muy agradecidos a esas mujeres y hombres valientes que nos han apoyado y que creen que se sienten merecedores de un dolor de ser algo mejor y solo nos faltan 380 firmas. O sea, ya completó el 90%. De 3.000 ya nomás le faltan 300. Y tiene todavía más de dos semanas o una semana, ¿no? Así es, sí, todavía tenemos alrededor de 13, 14 días. Bueno, yo creo que las va a conseguir. ¿Qué sigue? ¿Qué tipo de campaña quiere hacer? ¿Cómo se va a distinguir de los candidatos que pertenecen a partidos políticos para pedirle el voto a los ciudadanos? Mira, va a ser una campaña 100% austera porque lo único que se ha generado con sus campañas tradicionales de los partidos políticos es basura, basura que no sirve para nada, simplemente nos contamina. Y creo que hoy los ciudadanos están madurando y están adquiriendo un estado de conciencia en donde pueden elegir sin ver tanto gallardete o pendón colgado, sin gastos excesivos, ¿no? Queremos nosotros darnos la oportunidad de mirar a la cara a la gente, saludarla, tocar sus fuerzas, visitarlos en sus hogares y que nos den la oportunidad de exponerles nuestro proyecto. Y creo que de esa manera vamos a ganar la alcaldía de este municipio. ¿Cuáles son las grandes áreas de oportunidad, las grandes carencias? ¿Qué se puede hacer por Dolores Hidalgo para cambiar un poco el rumbo que ha venido siguiendo hasta ahora, Julio? Mira, la verdad es que todos los sectores están en desarrollo, sin embargo hay unos muy olvidados. Tenemos el tema, por ejemplo, de la insuficiencia renal. Es una situación crónica, de verdad, preocupante. Con mayor incidencia que en otras partes del estado y del país. Así es, tenemos muchos enfermos de insuficiencia renal, tenemos una clínica parada y creo que eso ha sido una vacilada de los políticos. Le han vendido a la gente, primero la idea de conseguir una clínica que no cumplía las condiciones y otra administración que se aterra a no ponerla en marcha. Pero al final del día, la consecuencia de todos esos actos se traduce en muertes de seres queridos, en la impotencia y el sentimiento de la gente que no le puede dar un nivel de vida adecuado a esa persona que está enferma. Y creo que eso no se vale. Ellos han jugado con la salud, con la necesidad de esa gente. ¿Desde el municipio se puede hacer algo en este sentido? Porque es caro mantener una clínica de atención a la insuficiencia renal, de diálisis. ¿Desde el municipio se podría hacer algo? Claro, desde luego. Yo creo que cualquier funcionario puede hacer mucho siempre y cuando tenga, no solo el puesto, sino que tenga voluntad y tenga sensibilidad humana para poder considerar a la persona que esté en una situación difícil, en una situación de vida o muerte, y que es apremiante, ¿no? Si están en ese riesgo. Y creo que esto le ha faltado también al municipio y al gobierno del Estado, desde luego. Fuentes de empleo, Julio, ¿cómo andan en Dolores Hidalgo? Pues mira, aquí desde luego se requiere mejorar. Como te decía, somos parte de un todo. Nosotros vemos que hay carencia desde la parte turística, hotelera, restauranteros. Tenemos que motivar a esa industria, pero también la industria de la cerámica, los comerciantes. Aquí nadie está afuera, todos somos importantes. El campo es importante porque somos parte de un todo y creo que vamos a trabajar en conjunto. No podemos dejar a nadie. Todo se tiene que realizar, pero lo más importante creo en este momento va a ser la gestión. Tenemos que buscar recursos porque los que hay no son suficientes. Y los que se tienen, se tienen que gastar de manera eficiente. Donde el ciudadano elija dónde se va a gastar su dinero y dónde se van a hacer las obras peritarias. ¿Les ha pegado la inseguridad allá en el norte del Estado? Desde luego. Yo de manera particular puedo comentar que en el año pasado tuvimos alrededor de cinco atracos. Y la verdad eso es preocupante. A eso le vas a sumar que no hay espacios seguros, no hay espacios públicos donde la gente pueda vivir o convivir con su familia. Y creo que esa es una situación apremiante a nivel nacional como estatal y municipal. Y que nadie diga que es parte de una autoridad o de otra. Porque ambos, los tres ámbitos de gobierno son responsables en esa materia de seguridad. Y no te pueden echar la bolita. Más bien, hay que hacerle frente y no tenerle miedo. Porque al final del día, digo, si están ahí y no pueden o les da miedo, pues mejor que se vayan. Es fácil. Oiga, bueno, y hoy el gobernador declara que ya terminó su chamba en materia de seguridad, que ya no puede hacer más. Y todavía le faltan ocho meses. Es algo que nos tiene pasmados. Julio, yo lo invito cuando ya empiecen las campañas, tenga usted su registro, haya conseguido estas firmas, que creo que lo va a hacer con facilidad, visto cómo va. A que venga aquí y platiquemos en el estudio, ¿le parece? Aquí estamos abiertos a todo tipo de ideas y de posturas. Recibiremos a los partidos y también recibiremos a los independientes. Claro que sí. Estoy muy agradecido con los medios de comunicación porque han mostrado imparcialidad. Y eso me da mucho gusto porque abre la fuerza a la democracia y permite que exista el contacto entre el ciudadano, las necesidades. Y en este caso nosotros como aspirantes a candidatos. Bueno, pues aquí estaremos atentos a lo que siga y a ver cómo se desempeña esta contienda donde por primera vez participan candidatos independientes. Muchas gracias. Dale, gracias a ti. Que tengas una excelente tarde. Igualmente. José Julio González Landeros, es originario de Dolores Hidalgo, ejerce la abogacía, también es empresario de la cerámica y busca ser candidato a presidente municipal por la bien dependiente ahí en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Vamos ahora sí a hablar de temas ambientales después de la pausa con Carlos Álvarez en un momento.